¡Marco Marco! Pasó solamente un movimiento, Jesús. Solamente un instante, ahí está Rocky Romero, planchando al zorro, llevándose dentro entre las piernas. Ahora Marco Corleone pide, voy al vuelo, voy al vuelo, se interpone, Coslo. Bueno, pues le corta el vuelo justamente a Marco Corleone, que quería deleitar a sus apasionadas aficionadas. Y ahí está el tirantes vengándose. El hijo, el hijo. Tú tampoco invocas al tirantes. No invocas. No, disculpándome. El hijo del tirantes le jala el cuero cabelludo a la Pimpi por aquellos besos que le quiere robar. Y se lo deja de apechito a Teddy Hart, que está más que molesto por el ósculo robado. ¿Y cómo no lo va a estar? Y la Pimpi es creadora del grito. ¡Se murió Quiñones! Y él lo va, y Pimpinela sí lo va a enterrar. ¡Mira, mira! ¡Mira lo va a Teddy Hart! ¡Teddy Hart está muy molesto! ¡Y va a castigar Wexler! ¡Con ese gran movimiento, ese mortal lleno de plasticidad! ¡Y no se va a levantar lo Pimpi! Y desatada la legión, vemos el vuelo de Rocky Azúcar Romero. ¡Mira nada más qué lance de Teddy Hart! ¡Espectacular, Jesús! ¡Qué lucha de Teddy Hart! Me queda claro que ganamos. Ahí está Teddy Hart. Ahora con un tornillo, torniquete al cuello para Azúcar Romero. ¡Con esa rodilla directa a la mandíbula! ¡Se la puede partir en cuatro o cinco partes! Además, el pisotón depende del zorro. ¿Qué pasó? ¡A la mandíbula! ¡Sí, mira! A la mandíbula de romper en cuatro o cinco partes. ¡Ah, está bueno! ¡Sí, qué golpe! ¡Qué golpe! ¡Qué golpe! El hijo del tirante es pendiente de lo que está pasando el zorro. El zorro aquí toma partido con sus compañeros. Bien, para castigar al italiano. Este italiano que ha sido una sensación. Una de las mejores contrataciones de este 2009. Pero muy querido Marco Corleone, Arturo Rivera. Tú lo sabes. Sí, bien amado, podríamos decir. Galanazo, ¿eh? Tú siempre lo llevas a matutino. ¡No, él se aparece! ¡Le trae unas ganas a Adriánita Rivera Melo! ¡Qué le trae unas ganas! ¡Un conquistador! Eso ya fue consumado, Arturo Rivera, por favor. ¡No, no, no! No retrases la nota de mañana. No difame, no difame. Es una dama muy respetable y el caballero también. ¡Ahora! ¡Vamos a ver a Teddy Hall! ¡Lutra Azúcar Romero! Entonces, ¿qué veremos en este cuadrilátero? ¡Pura acción, pura emoción! Ahí está la repetición para ustedes, amigos de todas partes. Por ejemplo, sur de los Estados Unidos, centro Sudamérica. Llegamos a muchos lugares en el mundo. Gracias por la sintonía, la preferencia, la pasión por la triple A, la tres veces estelar. Este es del Canadá, Teddy Hart. Con familia luchística, con una capacidad de gran castigador. Un punisher auténtico con este tipo. Y nada más que quebradoras para acabar con cualquiera, Andrés Manuel. Y ¿sabes qué? Jesús lo repite, lo repite, mucha clase. Vean nada más la repetición, la repetición. ¡Ah, sí, lo quiebra, lo quiebra, lo quiebra, pero bien Teddy Hart! Esta es una variante de la quebradora, pero esta sí quiebra, ¿eh? Sí, pues sí, sí, nada más. ¿Qué forma de meter ahí las rodillas para hacer daño? Grandes movimientos, ¿y quién los para? ¿Quién los detiene? Ahora hay que esperar la reacción de Marco Carleone, si es que se da. Porque si no, pues van a bailar las calmadas, como diría Arturo Rivera. Venga el zorro, el zorro, este movimiento está fallando. Es el momento del italiano. El italiano se quita dos marcas pegajosas, se aparece. Con estas, con estos movimientos. Venga el vuelo, el vuelo, el vuelo del bambino de oro. Bambino, bambino, bambino. Bambino lo tiene. Ese lance tan hecho. Qué forma de entregarse. Y la afición que le corresponde con ese aplauso tan generoso. Público tan entregado en Pozarrita, Jesús. Definitivamente, Marco, los brazos abiertos. Y el beso, beso, beso. Se hace escuchar en todo este centro de convenciones. Se le escapa a Coslo. Que al fin se le da, pero el hijo del tirante. Tiene que recibir el beso que le ha dado tanta suerte durante toda su carrera. Arturo Rivera. ¿Qué pasó? Siempre lo ha besado. Bueno, pero allá ellos. Esta es la repetición. Con sello de la casa del canelón. Miren nada más que aprovecha las mil maravillas a su altura. ¡Ay, amachita! ¡Ay, cielo santo! ¡Ay, por todo lo que me ha almorzado en Montserrat! ¡Vámonos, qué cachetadas! ¡De arriba, Miki! Todavía grita el malvado del zorro. ¡Ay, por todo lo que me ha almorzado en Montserrat! ¡Ay, por todo lo que me ha almorzado en Montserrat! ¡Le pegan en las piernas! ¡Arriba, Miki! ¡Le puso la para que pasara la tarjeta de crédito, pero no tiene fondo. Le puso la penjameña, ¿no? ¡La penjameña nadie la para! ¡Nadie la detiene! ¡Es la experiencia! ¡Es la diva! ¡La diva Pimpinela! ¡Y tiene el coraje! ¡Y ha demostrado que también tiene esas cualidades muy luchísticas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no pudo en esta ocasión! ¡Y la patada de este ruso! ¡Finalmente no se salió con la suya! ¡Estuvo a punto! ¡A punto de robarle ese beso! ¡Ese beso! ¡Porque es internacional la Pimpinela! ¡Desde Xochimilco hasta Michigan! ¡Llegan sus amoridos! Estábamos viendo la repetición Andrés cuando la Pimpinela insiste. ¡Ella jamás se equivoca! ¡Dónde pone los labios! ¡Pone la emoción! ¡Ya van cero y van dos! ¡Qué bárbaro! ¡Pero dos a Teddy! ¡Y los que le faltan! ¡Ya también la marco! ¡Ya no puede! ¡No tiene llenadero! ¡Qué bárbaro! ¡Me salió enferma! ¡Mira! ¡El azúcar! ¿Lo que le sigue? ¡El azúcar Romero ya se fue y mueve la cabeza! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Qué bufete! ¡Qué bufete aprovechó el día de hoy Pimpinela! ¡Se salvaron el zorro! ¡Y Rocky Romero! ¡Que dijo azúcar no porque soy diabólico! ¡Mejor se mete a luchar! ¡Ey llega el besuqueado! ¡Estos que se traen un terrible duelo! ¡Se dicen uno! ¡Vámonos! ¡Oye mi sangre! ¡Yo soy Dante Huerta! ¡No me desmayo! ¡Me desmayo! ¡Mira! ¡Mira Rocky! ¡Rocky! ¡Ja, ja! ¡Ya! ¡Ese ya es un duelo muy casado! ¡Pero muy casado! Rocky Azúcar Romero ¡Con este ruso! ¡Mira nada más! ¡No estaba esperando! ¡Pero contesta! ¡Contesta! ¡El Azúcar Romero! ¡Y el público le pide otra! ¡Parejo este duelo! ¡Es un duelo parejero! ¡Me gusta para mucho más! ¡Este es el odio que tiene Romero sobre Kozlov! ¡Después de las mil traiciones! ¡Bonito movimiento para castigar entonces! ¡Bonita! ¡En forma de crotch! ¡Castigándolo así nada más! ¡Ahí te viene el casachot Romero! ¡Cuidado! ¡Ahí te viene el casachot! ¡Por las barbas de Vladimir Putin! ¡Le dice te veo mañana! ¡Vodka! ¡Ay, ay, ay! ¡Tobarich! ¡Anda bailando el Tobarich! ¡Viene el Azúcar Romero! ¡Qué va a hacer! ¡Vamos! ¡Las 6.19 de Rey Misterio! ¡Ea, ea, ea! ¡Que se vea! ¡No lo toman! ¡Y lo impulsa! ¡No lo fue a poner a la esquina del dolor! ¡Y le tome a todo! ¡Azúcar! ¡Mira nada más! ¡Anda engallado! ¡A lo que le ponga de enfrente! ¡Le danza! ¡Todo lo que nadie corre! ¡Se arrastra o vuela! ¡Para Azúcar Romero! ¡Va para la esquina! ¡Está llegando a Federico! ¡Ah, también lo hace con el Casachoc! ¡Eh, la triple A! ¡Ahí tiene! Bueno, de la legión extranjera porque fue despedido Ustedes recordarán que fue despedido por mala copa mal elemento ¡Mala chamba! ¡Mira cuando vemos aquí la repetición, compadre! ¡No han pasado lista de presente! ¡Ah, caray! ¡Ah, dónde está mi rival! ¡No lo veo! ¡Ah, qué manera de saltar! Bueno, es que esto La imagen es muy, muy evidente ¡Vean el rostro de Coslo! Mira, Marco Corleone le dijo a Pimpinela Dice, soy Dante Huerta ¡Pero ve lo que hace ahora! Marco Corleone, su gran estatura le da pues la funcionalidad de brincar por encima de quien sea Ahora para Coslo las cosas no están mejores ¡La mano, Coslo! ¿Qué tiene esa mano? ¡En bruja! ¡En bruja simplemente! ¡Ve nada más ahí! ¡Y se toma el tiempo que quiere! ¡Y espera Marco Corleone! ¡Ya, ja! ¡Y le baila Marco! ¡Y el público! ¡Rápidamente! ¡Se le entrega! ¡Y paso Marco Corleone! ¡Y luchadorazo! ¡Qué fácil lo brinca! ¡Viene desde la tercera! ¡Y se toma el tiempo! ¡Ja, ja! ¡Pero se viva! ¡Al Escondo Vic! ¡Le conecta una patada! ¡En pleno rostro! ¡Y así lo tiene! ¡Ve nada más la repetición! ¡Vaya patadón! ¡Bien! ¡Tiene lo suyo este ruso! ¡Eh! Y el zorro aparece rápidamente ¡Mira nada más! ¡Ha cambiado la situación! ¡Tedihar! ¡Ahora cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Son otros! ¡Son otros! ¡Tedihar! La experiencia y el conocimiento lo hacen ver muy peligroso, Arturo Pues sí, ya está el hijo del tirante se forma lo toma del cuero cabelludo a Marco Corleone pues dice ¡Ay, bufé! También pasa el hijo del tirante ¡Dos! ¡Burro entamalaje!